Si, si, yo no he jugado No he jugado No he jugado Yo si, yo he jugado a fumigar A la suela, a los zapatos, a la gente Ah, pues, muy bien Es que no veas, es que no veas que vergüenza mal yo Nos dicen que fumigues, que pulvericemos La suela, a los zapatos, a la gente que entra por la puerta de la base Que es asfalto, es carretera, es calle Va gente, eh Si Si, tío Vamos pa' allá entonces, ¿no? Ahora yo lo voy a ir en el suelo, solo en el techo Tengo, tengo M13 Buena esa Ha bajado, ¡oh! ¡Tengo otro! Ha batido Remátalo No lo ve Ha batido, el otro también Los dos rematados Apuñetados Buena esa ¿No ha caído nadie más? No lo sé, pero voy a ir sin bala Vale Me he quedado sin bala ¡Buah! El tercero, tío El tercero Me he quedado sin munición Qué bueno Qué bueno, ahora cuando te quedas sin escudo Te vibra Como antes no te vibraba O sea, te vibra Se pone la luz azul Para que te lo pongas Muchas veces sabes tú que Lo malo que voy con esta puta arma Que no me gusta nada Pero bueno Voy yo con un rebola que he cogido el suelo Escucha, pero He matado al tío Enseguida, también te lo digo O sea, que es tocha ¿Has metido armas nuevas aquí? Sí, mira, mira, aquí está El M14 Mira, la llevo puesta El M14 A ver cuál es ¡Ah! Hostia, eso es muy complicado, tío A ver qué armas habrán metido Bueno, es complicado, pero La 720 La 725 Ah, toma, toma, Sammy, toma Que tú llevas dos Tú llevas uno Macho, he estado mirando vídeos del Tyson Y todo eso Lo veo mucho Sí, también lo veo Macho, es un egoísta jugando Pero exagerado, tío Y como no hagan lo que él diga Se cabrea Exactamente Y va a su puta bola No piensa en los compañeros O sea, primero se equipa él todo Coge todo el dinero Coge todos los escudos No le dice nada a nadie Yo sin embargo Yo sin embargo veo al Clip Y el Clip Y el Clip Es súper compañero, tío Exagerado Y vamos a comprar cosas O sea, como eres tú Más o menos Igual Vamos a juntar Vamos a comprar UAV Hostia, yo llevo cinco escudos Tú no llevas ninguno Toma escudo Efectivamente Él no Él se equipa entero Él va con sus cinco escudos Y los compañeros no llevan escudos Y no le dan ni un escudo Cógela tú, la más cara Ah, es más cara Sí, coge la tú La he encontrado Aquí hay un Claymo Llevo una Betty Pues la voy a coger, ¿sabes? ¿Dónde está el Claymo? Ah, que está tú lejos Ah, donde está la otra casa En la casa esta de aquí En la habitación Voy a coger la escopeta Bueno, es que llevo el revolver, ¿sabes? Pero es que la escopeta Medina Son dos tiros, ¿eh? Y aquí con dos tiros No creo que te cargue a un tío, ¿eh? No lo sé A lo mejor le han puesto más daño En este modo o algo Sí puede ser Porque con dos tiros Tiene que romper bien Claro A ver, voy a cogérmela Voy a probarla ¿Dónde ha dicho que estaba la esta? ¿En la habitación? En la habitación de abajo Vale, ya Ojo, ojo Vamos a estas casas de aquí atrás Nos dará tiempo Hostia, ¿por qué no se marca el mapa, tío? ¿Cómo se marca ahora? ¿Marcada la fecha de arriba? No me sale No me sale Pues yo te lo he marcado Hostia, ¿por qué no? ¿Por qué no me marca? Pero marca en el mapa O sea, en el yotti No sé Es que han cambiado cosas Como tú dices Y yo he cogido la Claymore Y no me aparece Como que me he cogido una Fallo ¿Dónde hay gente? Bueno, no, tío Vamos hasta el fondo Brida ¿Eh? Cabrón ¿Quién me ha quitado? ¿Quién me ha quitado la arma? Te la he quitado yo No, cógela Es que está aquí dentro Está aquí dentro Está aquí dentro Mira Es que si te arrimas Tienen la arma aquí dentro Las puedes coger desde fuera Es que quiero probar la escopeta, tío Voy a dejar el M14 Yo creo en el momento Bueno Yo que sé lo que quieras ¿Puedo probar, Roberto? No se pierde nada Hostia, ¿lleva munición de escopeta a todo esto? Yo creo que sí Sí Toma Bueno, espera, espera Voy a las casas esas Te la dejo aquí No me funciona No me funciona el Eso es porque no lo tienes No me funciona, tío El lo de marcar A mí sí, mira Yo creo que sí, vamos, sí No me funciona, macho Pero en ningún botón lo tengo Ahora ¡Al L1, tío! ¿Entonces la letal? ¡Hijo de puta! ¡Me han cambiado eso, tío! ¡Me han puesto la letal en la flecha! ¿Esto es nuevo también, eh? Hay un fusil de precisión Por si lo necesitáis No, eso ya estaba Pero con mira Exacto Ese era el franco ese que había Lo bueno que hayan metido el M14 Es que hay más balas de franco, eh Sí, sí, sí No, el M14 utiliza fusil Siempre viene con balas de franco, tío O sea que... Es verdad ¿Qué dices? No, no puede ser, Medina Tiene que ser con fusil No Pues cuando yo lo usé el otro día Tiene que ser con fusil Es balas de fusil Claro, el M14 va con... O sea, fusil de precisión Fusil de precisión Aquí hay una, esta, azul Joder, macho Que no puedo marcar Coño, aquí Un MP7 Llevo una Llevo ya una, verde No... Pero es azul, es azul, esta Ojo la zona, eh Corremos más, pero... No, prefiero la verde La azul se va mucho Un M13 azul El M13 es un tío Bueno, ya cogemela todas azules Venga, si son mejores que la verde Buah, no, viene la zona, Roberto No te da tiempo Es verdad, es verdad Pues nada Volvemos, volvemos Volvemos al mismo sitio Pues casi que sí, ¿no? Lo que sí me estoy dando cuenta Que dan más cosas, eh O sea, los cofres Van más cargados Entonces ya Vamos a pararnos en una casica Dentro de la zona Para cambiarme el control Vale No me gusta marcar el L1, macho Voy por aquí Y tiras el táctico arriba Estas que te acuerdas Madre mía No está aquí esta casa Que esté dentro de la zona, muchacho Ah, bueno De verdad Tengo que darle al pause Vamos, volvemos a la... Volvemos a... A la zona nuestra Joder Vale Vale, y la jugamos por el lugar Hay que vigilar Que no haya subido nadie La Brenda, ¿qué arma, eh? ¿La Breda? Ah, la Brenda El M4 La Breda Breda, sí, Breda Si, era algún diseño de eso Sí, exactamente Alguna skin, sí Efectivamente Tío, Medina Vamos a ir más justos que el vinagre, ¿sabes? Medina Medina, ¿por qué te paras? ¿Por qué te paras, Medina? Tío, me... ¿Por qué...? Corre, corre, corre Que te pilla Voy a darle al pause Pero... Venga, vale Marca saltarina PINC PINC Usar el llavemente antártico Agacharse Cuerpo a cuerpo El estándar A ver... Esto va a correr Esto cuerpo a cuerpo Agacharse Salta Recargo Triángulo de cambio de arma Letal Marca R1 Apuntar Y disparar Perfecto Salta, salta, salta Pequeña langosta Tenemos allí eso ¿Tenéis larga distancia? Yo ahora mismo no ¿Vamos? Ah, me caí ¿Eh? Me he caído Estoy vivo, pero... Ya no puedo subir Pues vamos, pues abajo Voy a cogerme ya La, la táctica ¿Sabes? Me voy a coger ya Voy a coger ya El SIS corto Y me voy a quedar con El MP7 este azul Que tenéis aquí Vengámonos Te has quedado sin tiempo El gas se acerca Tía, lo hemos forrado, ¿eh? Podemos haber comprado Un otro animado, tú, esto Ahora, ahora, ahora Encontraremos más carros No, vais forrado vosotros Tú vas pobre Uy, pobre Yo no sé qué Me pasa que no cojo perra No encuentro perra nunca, tío Sígueme, Tomás Te dejo dinero Te dejo Déjale tú también un poco, Sammy Ahí te he dejado ir por el camino Ve siguiendo mi rastro Como migas de pan Pero me faltan perras, ¿eh? Ah, no, espérate Le faltan 500, ¿sabes? No, 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 es que sabe lo que pasa Que como lo habéis dejado desperdigado Y no los coge así conforme va andando Tienes que atar al cuadrado Hubiese sido mejor dejármelo en el mismo sitio Ya, pero como iba andando No, del helicóptero este, ¿eh? Aquí ha habido combate Ah, Tomás ¿Quién lleva a Franco? Yo Yo, pero yo voy a tope ¿Tú vas a tope, Roberto? Yo no ¿Cuánto llevas? Toma 9, 16 Mira, me han sobrao Vámonos, 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 vámonos tú ¡Hostia, espérate! Joder, que no me da cuenta, tío Pillamos al coche ¿Qué? Alguien con tu... ¡Eh, ahí! Hay gente, tío No, se ha ido para el otro lado Pillamos al otro coche A lo mejor va a por los compañeros Me han disparado ¡Eh, un tío! ¡Ah, tío! ¿Dónde? ¡Viene la zona! ¡Me han disparado! ¡Me han atropellado, tío! Autoreanima a ti y nos cogemos el coche ¡Mierda! Me estoy muriendo por la zona, tío ¡Joder, no llego! ¡Y yo me muestro también! ¡Me está win 10! ¡Joder! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, Sammy! No, 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 no da tiempo, eh Me rindo No, 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 no da tiempo, tío ¡Qué putada! ¡Ya la segunda vez que me atropellan, tío! ¡Me han cagado en todo, eh! A mí también me ha atropellado, hijo de puta ¡Joder! ¡Qué rabia, macho! Te toca, prepárate Tu compañero ha perdido la pelea Ahora regresará a la base Gana esta lucha y volverás a la primera línea Va, me tienes que comprar, Sammy Me han tocado la escopeta de mierda Bueno, yo por suerte Vuelvo a casa ¡Más que sí! ¡Sami! ¿Dónde estás? ¡Hazle para allá! 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 Allá falta que muera, otra vez, vamos, un segundo Una tontería de, 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 fuera del mapa ¿Cómo que se acaba de morir un compañero? ¿Otra vez? Ahora mismo, el padre del compañero Madre mía, tío Yo qué sé, vamos a... Voy para allá Yo quería ir en el coche ¿Al coche? Y muy atento a la vía del coche Eso es lo que me ha pasado a mí Aterrizando en paracaídas, no es lo que me ha faltado Me ha faltado menos de un segundo Vamos a los búnkeres, ¿no, Sammy? ¡Ah, aquí hay uno! Atropellalo Sí, pero está arriba Vamos a los búnkeres Y a ver si cogemos algo Si es que hay algo, ¿eh? Madre mía, una escopeta Madre mía Con dos vales, solo con dos vales No garantizo nada ahora mismo Me está apuntando, me está apuntando Hostia, me ha atumbado, tío ¿Cómo he regalado tan rápido? Y ahora, yo qué sé Sobrevivirás, ven conmigo Pues viene para acá el cabrón Que venga, que venga Yo llego solo dos balas, ¿eh, Sammy? Vete, vete, vete Dale la munición de escopeta Sí, es verdad ¿Tienes munición de escopeta? Esto va Pues mía, por lo menos algo es algo Espero que más de esto de un tiro, ¿eh? Bueno, vamos a quedarnos aquí a esperar a Juanra Bueno, esperad, Juanra Tenemos que reanimarlo Sí, 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 sí Vale, vale, no he dicho nada No he dicho nada Hombre, él no va a esperar Pero esa escopeta es para llevar Para llevarla bien cheta Mira como ha disparado Tiene el sensor, Sammy, ¿no? Sí Que no se ve Sí, entonces que lleva a la pantalla Entonces que lleva a Fantasma No, que no se veía a la pantalla Está justo en la puerta, esperando que salgáis Seguro os ha puesto un Climber, pero seguro No, pues entonces hay que abrir Sin salir para afuera Pues él también tiene que venir, ¿sabes? O está apuntando Pero vamos En cuanto abráis la puerta Él mismo está clarísimo Que juega con ventaja Vamos, no lo dudes Lo bueno es que tú, Sammy, tienes máscara, ¿no? No Ah, es verdad que has muerto Igual que yo, vale Ah, no, tú no has muerto Si la has cogido Ah, pero la he gastado Ah, vale Ah, es verdad que te has pillado Es verdad, sí, sí, joder Nada, pues Ya está Está él solo, ¿eh? Sí Sí, lo he visto solo, pero... Sammy, ¿quieres que vaya con un plan suicida? Tú que tienes más armamento y más cosas Ya, pero yo tengo menos vida Lo veo Pero da igual Pero tú llevas Tú llevas arma fuerte Claro Es que tú tienes más posibilidad de ganar Yo llevo una vipa y una escopeta de dos cartuchos A ver, las zonas empiezan a mover Ya se está moviendo Y él también Al interior del circo, vamos Ya podéis salir Está encima vuestra Arriba hay alguien, sí Está justo encima vuestra ¡No! Hijo de puta Tienes que cerrar la puerta Es lo que he intentado Pero te lo esperaba, ¿verdad? Hijo de puta Muy buena, Sammy No se da cuenta No se da cuenta que ha salido, tío Ahí tiene armamento Cógeselo Pues tú verás Si se lo cojo Que van, a ver No se lo voy a coger Como se lo han liao Como se lo han liao Bueno, pues Tenemos que ir Oye, pues Llevo Llevo un car, ¿eh? Pero si se iba solo ¿Qué pasa? Pues nada ¿Dónde hay algo? Bueno, vamos, no Llevo 30 alas de mierda Bueno, aquí, aquí habrá cosas Aquí hay Una carreta No, pero no, no, no llego No llego, no llego ¿Sami que vamos aquí? ¿O aquí? No tenéis dinero Mirad si queda algo por ahí Vamos a esta casa primero Eh, tú parado, ahí Hay tres Los veo, los veo por la ventanilla Si me abren la puerta, le invisto ¿Seguro? Sí, ábreme la puerta Remátalo Ahora, cuidado con los compañeros Que están ahí, recárgase a mis de arma principal No, la tengo que cargar Ah, no, espérate, que estoy mirando al Roberto ¡No! Roberto, detrás tú ya, Roberto Corre por la ventana Vale Muerto este, del tirón No llego a la tablet Tenéis dinero, tenéis dinero, tenéis dinero Reanimadme, porfa Que caiga del tirón ahí Tenéis el carro al lado Déselo, dáselo Corre, antes de que cierre la zona Toma, 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 corre Pero coño Pero no me da tiempo Pero voy directo a la caja de armamento Está muy lejos ¿Dónde está esta mierda de aquí? ¿Se ha mimo o no? Dale Dale una placa Ponerse plas, placa y todo eso Yo tengo que ya Que no me queda Hay una máscara Esto es para mí Espera, espera, espera Me da tiempo, me da tiempo Caer aquí Y pillado un arma Por si hay gente Vale Llevo 16 balas ¿Tenéis balas? ¿De qué? Algo llevo Un coche allí, mierda Bueno, llevo la P90 cargado Viene para acá, viene para acá Vamos a reventarlo Sí, le he dado Abatido Vehículo no utilizado Que se muera por la zona Cubríos con la pared Pegaros a la pared Dale, una muerte No, no tengo munición No tengo nada de munición Ven aquí, ven aquí, ven aquí Tengo ahí Tengo ahí ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Está ahí la caja de armamento Saltad, saltad, saltad para dentro Vamos por el coche Espérate, caro No Coge carreri Espérate No, macho Tenéis un hueco ahí Ya ves que lo veíamos cerrado No sé Darme un poco de munición Porfa, tío Toma, toma, toma ¿De qué? ¿De fusil? Toma De fusil mismo, sí Toma Aquí dejo Cargado Vamos a cajar armamento Que pille mi arma Sacad la tablet si la tenéis El tiene fantasma Y el SIG A ver, tengo oscuro He tirado una B-1 ahí Por si viene Ari Perfecto Yo voy a poner una Claymore por aquí Sí, sí Ven poniendo cosas Escucha, vamos adentro del círculo Estamos ahí pegadigos Pero no Hostia, hay que entrar por aquí Entras tú Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por aquí de dónde? Ah Seguramente tengamos gente ahí dentro Sí, mea luz Tenemos gente ahí Quedan 11 Tenemos uno pegado A este metro Vamos a reventarlo Y a pillarle munición Está dentro de esto Esto, eh Me han dado Me han dado Y no sé dónde He tumbado He tumbado Ya está, ya está Tumbado Mierda, me ha tumbado Me ha tumbado Me ha tumbado Ah, a mí también A mí también Vale, tengo el auto reanimar, eh Sí Roberto No, no, no Ahora mismo no estoy Ahora mismo no estoy, eh Joder Pues revive, porfa Gracias, Sam Madre mía, tío Corre, tío, porfa Vale, vale, vale Hostia, no me da cuenta Yo lo entiendo Yo lo entiendo Yo lo entiendo Lo importante es que lo estamos haciendo de puta madre de momento Tío le he cascado bala a tope, eh Lo pasa que lo he dejado Aquí estamos dentro de zona Vente para Camedina Tenía escudo y de todo, eh ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Toma, llevo cuatro escudos Toma Ahí, tres escudos Vale, tiro a UAV Vale, ¿lo veis? Estando todo en el edificio ¿Eh? Uno tumbado Lo tengo detrás, lo tengo detrás Toma Bien La primera vez tarde Y la primera, ¿sabes? Y la primera Sí, señor, sí, señor Joder Estábamos en la mierda, eh Estábamos en la mierda dentro del bunker, eh Sí, señor Sí, señor Con dos cojones Macho, la primera de la tarde Así es como se empieza una pelea Joder Ah, y el orden de subida al helicóptero Es el orden en el que queda en la posición Tú primero, yo segundo y Roberto tercero Ya verás Sí, sí, sí Así es Así es Sí, sí, sí Sí Gracias.